PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Coro Juegos Y tengo el excelentísimo placer de traeros otro capítulo de Crisis Vamos a continuar desde aquí Acude al punto de impacto y consigue el Xenotejido para Gold Vale, que nos han matado Una radiate Que ahí es donde nos han dado el nuevo Oscar Con silenciador Ahí está, ese super sol está muy bueno Vamos a quitar, eso es, quitamos El punto de mira Por el punto de mira lo único que hace es entorpecernos Que no nos permite apuntar a primera persona Así que O sea, muy cerca Tan cerca que podríais olerlo No llega a marcarlo Vale, la historia es la siguiente Tenemos Espera, vamos a volver a poner mapa táctico Explorar Hay que ir por huevos Ascender Hay que ir por huevos Flanquear Yo quiero explorar, en verdad Ahora vamos a flanquear Vamos a meternos por ahí Vamos a ir pum, pum, pum Lo ideal sería hacer Lo que tenía planeado desde el principio Hostia, hay que olvidar ponerme el ¿Qué pasa? Ah, no me dejas ponerme Vale, ahora sí No sé por qué antes no me he dejado a cambiar ¿Por arriba? Por arriba Oh, ya es del carro Se van subiendo Serán subiendo Serán imbéciles No Joder, la gran puta Otra vez desde aquí La putada es esa, tío Los puntos de control son muy largos Obstias de la ciudad Disponibles ¿Qué va la hostia? Hay que aislar la zona El equipo aerotransportado de control Está controlando el punto de impacto Quiero a flú 11 y 15 Vigilando el perímetro Blue 13 Quédate aquí Y asentos por si veis aprobos El equipo aerotransportado de la zona Memorras Por hecho que estará cerca Ya ves esta cogida, ¿no? Sí Vale, ok ¿Ves? No me deja ¿Por qué no me deja, tío? Ya empezamos Que no sé por qué no me deja cambiar a... ¿Ves? Ha quedado ahí como... Que es con la X, ¿no? No, ¿cómo era? Es que no me deja, tío No me deja, ¿ves? Se queda como atascado No me deja No me deja, tío Loper, pues no me deja Ahora Voy, ¿por qué no me dejaba, tío? O sea, más extraña Vaya, me has ido Ha ¡Wow, wow, 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 wow! Con reflex Oh, sí Sigue presionando Jajajaja Jajajaja ¡Correr! ¡Correr! ¡Rup! Vale, voy a bajar ¡Ay, ay, joder! Mira, reflex Cómo se nota, por Dios ¿Dónde está el otro que me ha disparado desde afuera? ¡Hijo de la gran puta! Ya te he visto Cabrón Cabrón Camuflaje activado ¿Tú no es un escaro normal? No ¡Hombre, ha vacío! ¡Hombre, ha vacío! ¡Hombre, ha vacío! Camuflaje activado ¡No! ¡Está caído un hombre! Voy mal de munición, ¿eh? Voy muy mal de munición Vale, pues ataco No pierdo la iniciativa, gracias por el consejo Hijo de puta Me ha hecho pupa, ¿eh? 93 Es lo mismo, estoy igual Vamos, 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 vamos ¿No vas, cabrón? ¿Te me has puesto detrás del poste? ¿Seas maricón? ¡Va, sal! Hostia, estoy sin munición 40 Silenciador, reflex Ah, la ha cogido ¿Por qué antes no la ha cogido? No entiendo Teóricamente las coge de forma automática No entiendo por qué antes no las ha cogido Vale Vale Hijo de puta Vale, vale, 142 Vamos, por lo menos ya tengo munición Tengo tres tangos ahí arriba ¿Qué es eso? ¿Quién más que vais a tener? ¿Quién más que vais a tener, cabrones? ¿Quién más que vais a tener? Explorar Ascender Vale ¿Qué es eso? Granadas Oh, si, mama La verdad es que no estamos yendo muy de sigilo Siendo lo que más me gusta a mí No sé por qué Me está dando más por la guerrilla que por el sigilo Pero bueno Ya haremos algún otro nivel de sigilo Por niveles, era No hay nadie, eh Pero eso es tapeta de peña Oh, oh, oh Ojos de puta Ahí hay que explorar Hay que encontrar las chapas Hay que encontrar lo otro Que no es que sea mi prioridad tampoco, ¿vale? Estaría bien encontrarlo Camuflade activado Parece que se largaron antes del impacto Comprueba las cápsulas de escape Buscamos muestras de tejido, tripulantes muertos, cosas así Ya veo ya Ahora, ahora vamos Vamos a volver primero a A la zona de inicio Vale Aquí puedo entrar No Vamos Camuflade activado Ya veo Vale Vale Está cerca Joder Esa cosa está enterrada a fondo Algo me está disparando Y no sé qué es Camuflade activado Supone que aquí estaban todos muertos No entiendo Supone que están todos muertos, tío Ah, tengo que subirme Vale, vale Vamos, hijos de puta Está brindad Está brindad cabrón, eh Sí, hijos de puta Espera cabrones Espérate que voy Espera que si no tengo pun... No No puedo brincar ¿Dónde están los gilipollas? ¿Dónde están los otros gilipollas? ¡Muere, muere, muere, muere! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Qué cabrones! Dos mierdas menos Responde... ¿Quién? ¿Quién responde? Se hace estar muerta Le metió un tiro en la frente ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muere, muere, muere, muere! Camuflaje activado. Camuflaje activado. Joder, tío. Granadas. ¿No? Ah, no. ¡No, no, 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 no! Me he quedado bugeado. Me había quedado bugeado ahí, tío. Hijos de puta. Parece que se largaron antes del impacto. Comprueba las cápsulas de escape. Buscamos muestras de tejido, tripulantes muertos, cosas así. Buah, desde aquí, tío. ¿Qué dices? Joder, tío, qué putadón, nano, desde aquí. Los técnicos quieren muestras de todo. Detecta corriendo por ahí. Nah, se acercan en su apariencia. A veces que consiguieron mandar. Es un putadón. Voy antes de que me salte el copyright con la música esa, tío. Este es de puta don, ¿no? Te morirás, ¿no? Te morirás, no te morirás. ¡Mira! Nada. Si a buenas no quede, tendráis a las malas. ¡Mira! ¡Hijos de puta! ¿Está jodido o no lo siguiente? ¿Ah, no puedo acoplarme a ella? ¿Por qué? Voy. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo he reventado a los neumáticos. ¡Bajo, putas! ¡Bajo, putas! ¡No hay nadie más! Seguro que hay alguien más fijo. ¡Camuflaje activado! ¡Camuflaje activado! Espérate, porque este cabrón... Este cabrón... ¡Camuflaje activado! Ya está, ¿no? Parece que no hay nadie más. ¡Camuflaje activado! ¡Camuflaje activado! A ver qué hay por aquí abajo. Hostia puta. Esto qué es. Oye... ¿Mira, láser? ¿No? ¿Yo es la misma que llevaba? explosivos, más rollo parece que no hay nadie más por aquí parece vale, recupera ¿será eso? espera, espera, espera vengo souvenir vale, faltan solamente las chapas pasa que claro, no sé dónde coño están las chapas vale, munición a tope, sí señor vale aquí estoy muy vendido, estoy por volver arriba sí, será mejor que volvamos arriba vamos joder, qué manía acostumbrado a que el otro sea el de correr vamos vamos al detrás ahí no había nada me falta chichar me falta energía la costumbre de darle dos veces para ampliar ¿os acordáis? en el 1 no, pues aquí no están que no están joder, qué manía de darle a ese botón para que se haga claro, como ha cambiado ahora completamente la botonera ya no tiene nada que ver con lo que había antes a ver sí, vamos ya al al objetivo ráfaga estoy vale, cuidado, eh cuidado, acá atrás camuflaje activado ¿están marcados? no vale ahora sí están marcados ok me dio calor hombre, que no que no ha caído nadie joder no penees nada y vete a casa mira mira por ahí vale camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado los tengo todos a mi izquierda los tengo todos a mi izquierda que entra la orden es para que te puedas mover mierda ya sabe mi ubicación joder camuflaje activado pues no no lo sabían no vas a armar cap fide tamare venga, recupera, recupera, recupera camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado no se soma seas cabrón vale papá papá camuflaje activado camuflaje activado parece que no tengo nadie más parece parece vale, guay pues nada vale, vamos necesito munición pero ya aquí he matado un par de tíos mira como lo he dejado pobre criatura como te he dejado vale, tengo una cápsula ahí tengo otra ahí otra ahí vamos a primordial esta que es la más próxima blindado o no a ver, ahora eso es vacío comprueba la otra será la será la última como siempre joder, puta camuflaje activado vale, no hay nadie tampoco te digo yo que siempre es la última tío munición oh sí máximo y máximo vale, puta madre vale, a ver pues nada ahí es por donde podríamos haber ido antes pero no lo hemos hecho porque no he querido preferiría una posición elevada antes de punto de control pues mira punto de control pues lo dejamos aquí no aquí eso es me equivoco de botón y doy a que no toca hostia ¿dónde coño están esas chapas tío? como en la marsala o sea tendremos que buscar tendremos que buscar bueno gente como siempre ya sabéis muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final ya sabéis si os ha gustado pulgarcito arriba pasar el vídeo favoritos y compartirlo con los amigos que es lo más importante y nada como siempre muchas gracias un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de crisis venga hasta luego